Muy buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos Oye mi amigo Jimmy, ¿cómo te va? Buenas tardes, Júbert, un saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo está Chile? No espero un momentico que se vayan acoplando los colegas y la gente interesada en este tema Yuri Bailey, un saludo mi hermano ¿Cómo te va? Willy Frías Osorio Desde Punta Cana, me saluda, es un gran amigo mío Disculpe un poquito de té John Lucena, Kleiner Abiud ¿Cómo te va? Jorge David, Ricardo Ramón Roja Manuel Alexander, Sergio Gómez, ¿qué tal? Activito desde Guri Arón, gran amigo, por aquí te esperamos por cierto Mosca en la vía Eduardo Standler, Ángel Landaeta, ¿qué tal? Amén, Ángel Darwin Montes de Oca, desde New York, ¿qué tal? Marcelo Langny, desde Argentina Yeramaldo, ¿cómo estaba? ¿Cómo te va? Desde el Imperio Rodolfo Lorenzo, Jesús Reynoso, de Ecuador Freddy Gutiérrez Carlos Cabarca Mi salud y mi respeto, mi hermano Mauro Andrés Mauro Andrés Acuña Luis Manuel Ruiz Desde Corgo Y esa es la ciudad que me vio nacer, hermano Luis Manuel Fabio Andrés Bejarano Desde Medellín Henry Piña Beneclima Los Andes Dani Daniel Huamani Desde Juancayo El Dal María del Pilar Jerry Ro Eduardo Asensio Nelson Ose Riera Carlos Cabarca Salud especial El Código de Acá Eso a mí Su creatividad y su predisposición Muchas gracias por esas palabras Amigo Carlos Nelson Soto de Maracay Josué Ramón Morales Arias del Zulia Estiver Doria Centeno de Colombia Chávez Refrigeración de Guaymas Sonora, México Castro Cotahualdo También de México Sergei Zambrano Saludos Señores amigos míos Juan Solórzano Desde Colombia Eduardo Stantler Y Júber Marín Que me saludó Desde Chile Saludos y bendiciones Mire El tema hoy es algo Como digamos Algo polémico Por así decirlo Porque Se estila Porque O sea Es una cuestión Ya de costumbre Ok Y la costumbre Como decía Aquella canción Es más fuerte Que el amor Tenemos por costumbre Encender Los compresores Antes De instalarlo Ya sea Que lo enciendan En las tiendas O en su efecto Te dicen en la tienda Llévate el compresor Y préndelo Antes de Instalarlo Porque de lo contrario No te cubro la garantía Eso es más o menos Palabras más Palabras menos Sin embargo Perdón Hay casos Como hay super tiendas O tiendas extraordinarias Como el caso De mi amigo Sergei Zambrano Que él Si da garantía Por su producto Porque él está Claro en el producto Que está vendiendo Como hay otras tiendas Que también No tienen ningún rollo Mira yo te doy garantía Evidentemente Esa garantía Tiene unas condiciones No es que te van a dar La garantía Así Libre Ok Sino que Simple y llanamente Te ofrecen El servicio de garantía Si Solo si Cumples Con ciertos parámetros Esos parámetros Están En el vacío ¿Verdad? Pero no vacío Así a la ligera Si no Oye Con la herramienta Este por cierto Estoy haciendo servicio Con vacuómetro ¿Verdad? La limpieza del sistema El uso de nitrógeno No utilizar alcohol Metílico Para hacer el barrio Del sistema Y Debido a que el alcohol Metílico Es un anticongelante ¿Ok? Y es lo que hace Destruir el sistema Para simplificar el asunto Entonces Sobre ese tema Es que Vamos a hablar El tecnoespacio De hoy Espero que sea De su provecho Y que se entienda La idea Porque aquí Yo voy a pasar aquí Meses Hablando sobre el tema Y siempre Las personas Van a partir Del principio De su experiencia Y van a continuar Encendiendo los compresores Antes de instalarlo Indistintamente Lo que nosotros Logremos explicar aquí Porque esto No lo estoy explicando yo Esto tiene añacatales De hecho Más adelante Voy a ir publicando Tanto aquí en Tecnoespacio En Facebook Como en Instagram Como voy a hacer Un par de videos En En YouTube Donde se presenta Donde las mismas marcas Lo dicen Señores No me prendan Mi compresor En vacío Eso lo hice Copeland Lo hice Danfoss Lo hice Todo el mundo No me prendan Mis compresores En vacío Vamos a tratar De cierta manera De explicar un poco De que se trata De hecho Tengo aquí un compresor Déjame ver si se ve bien No les voy a decir Que marca es Me disculpan un poquito El desorden Pero Aquí está mi compresor Yo le coloqué Las válvulas Ahorita Está en vacío Este compresor Pasó por el proceso Ese del dedómetro Que lo encendieron Y le colocaron El dedo aquí Oye si Comprime Tal No se que Y resulta ser Que cuando lo cargas El señor No quiere nada El problema De él ahorita Es con carga Tú lo instalas Y lo cargas Y el señor Ni por error No es mío Esto era de un cliente Ok Entonces Vamos a tratar De cierta manera Porque esta información Que les voy a dar No cala En todos los espacios Ok Para algunas personas Totalmente Transparente Pero sin embargo Entiendo que En el entendido Que la idea De Tecnispacio Es colaborar Y contribuir Con el área La refriación Y la climatización Esto es como una herramienta Usted la colocó En su caja Si le sirve La usa Si no la necesita Dejela ahí Entonces Muy buenas noches A todos y cada uno De ustedes Esto se llama Tecnispacio Este espacio Está creado Diseñado Por este humilde servidor Con la intención De colaborar Y contribuir Con esta Fabulosa profesión Porque así Así Se debe reconocer Como una profesión No como un simple oficio Y tratar De cierta manera De elevar el nivel De contribuir Mejor dicho A elevar el nivel De todos los colegas De los amigos De las personas Que laboran esto Hasta las personas Que se están iniciando Porque como lo escribía En mi blog Tecnespacio.wordpress.com Hay muchísimas personas Que simplemente van Y compran un juego De manómetros No de estos De los otros Y ya dicen Que son técnicos Pero como bien Lo dice mi amigo Puerta Yo no he visto El primero Que va y compra Un secador de pelo Y dice que ahora Es peluquero Una máquina De cortar cabello Y dice que ahora Es Barbero Entonces Vamos a tratar En En este espacio De tiempo que tenemos De conversar un poco Sobre el tema Un segundito Déjeme Miren Me van a disculpar Porque voy a cambiar Un poco la dinámica De Tecnespacio Normalmente yo Voy Conversando Y voy leyendo Las preguntas Pero A sugerencia De uno de los De quienes nos ven Constantemente Me hacía la aclaratoria Que conchale Que muchas veces Por andar leyendo Las preguntas Y tal y que se yo Se pierde el hilo De lo que se está hablando Entonces por ende Voy a A darle El contenido Al video de hoy Y En un momento Paro Y comienzo a leer Las preguntas Ok Y le pido disculpas Antemano Personas que siguen Pidiéndome videos Sobre esto Videos sobre lo otro Repito Los videos que ustedes ven aquí Los posteos Etcétera Etcétera Eso lo hace este servidor Y es bastante complejo Quienes trabajan En esto En las redes sociales Tienen que entender O entienden El hecho de Cuanto demanda En tiempo Crear estos contenidos Ok Y coye Muchas veces Tengo que Tengo que comenzar A equilibrar un poco Lo que es mi trabajo Con las redes Etcétera Etcétera Porque yo no O sea Nosotros no Primero Todos los seguidores Que tenemos Son seguidores De verdad No compramos seguidores Los canales No están creados Para conseguir seguidores Sino simplemente Como lo he hecho Un millón de veces Para contribuir Y colaborar Entonces Por esa razón Hay muchos De los contenidos Que me han estado solicitando Que no los he podido hacer Sin embargo Eso no significa Que voy a dejarlo Voy a dejarlo A un lado Sino que Todo eso Yo estoy tomando nota Para comenzar A partir De Dentro de muy poco tiempo A Comenzar a desarrollar Esos contenidos Para que Todo y cada uno De ustedes Puedan tener Esas herramientas Ahí a la mano Entonces Los canales Tienen espacios Youtube Instagram Twitter Y Facebook Así que Síganos Compartan la información Si les gusta Comenten Etcétera Eso es bueno Porque la idea No es para que se quede En un grupito Sino que Todo el que Llegar hasta donde Tenga que llegar Para que Para que se cumpla Con el objetivo Así que bueno Empezamos ¿Cuál es el problema? Me disculpan un poco El desorden ¿Cuál es el problema? El problema es que Un compresor Primero que nada Vino diseñado Para desplazar Un volumen Determinado De refrigerante Nosotros lo llamamos Comprimir Así de simple O eso realmente Es lo que ocurre El agarra y comprime Una cantidad de refrigerante Desplazando un volumen En una cámara Se reduce Y se eleva la presión Eso va más o menos Como funciona Cuando diseñaron Este compresor Por ejemplo Lo diseñaron No para trabajar En vacío Lo diseñaron Para trabajar Con una cantidad Una masa X De refrigerante De un refrigerante Para el cual Vino el diseñado Ejemplo Si este compresor Hubiese venido diseñado Para R600 Él viene con una cantidad Él viene diseñado Para manejar Una cantidad X De refrigerante ¿Ok? ¿Qué nos dice el modelo? El modelo exactamente Nos dice eso Nos dice Bueno Este compresor Trabaja con tal refrigerante Con tal voltaje A tal consumo De corriente Y maneja Un desplazamiento Volumétrico De tantos centímetros Cúbicos Eso es básicamente Lo que hace este señor ¿Ok? ¿Qué ocurre? El diseñador Pensó y dijo Bueno Mi compresor Mi unidad compresora Puede manejar Una masa Máxima de refrigerante Ejemplo Un kilogramo de refrigerante 1.5 kilos Que ahí es donde viene Justamente En el caso De los mini splits ¿Por qué en los mini splits Te dice Mira Mi equipo Puedes Puedes Soportar Una longitud máxima De 15 metros ¿Por qué? Bueno Porque el compresor El fabricante El diseñador O sea La marca Conjuntamente Con el fabricante Del compresor Se pusieron de acuerdo Mira Tu compresor Que por ejemplo Tengo un desplazamiento 17 centímetros cúbicos ¿Cuál es la masa máxima De refrigerante Que él me soporta? Ah Concha Le miro Un kilo Ok Saco mi cuenta Y digo Bueno Un kilogramo de refrigerante Le agrego A mi equipo mini splits Si tiene esta longitud Entonces ¿Para qué? Para respetar La condición de diseño Del fabricante Del compresor Ahora No significa Que si tú le pones 16 El compresor explota Porque es mentira O sea no va a ser Pero si le acortas La vida útil al compresor Además de que pierdes algo Que hoy es vital Como es el rendimiento Cuando tú colocas Un compresor A trabajar en condiciones No adecuadas Tú le restas Es rendimiento Entonces el rendimiento Se traduce ¿Verdad? En consumo energético Y en algunos países Donde el consumo energético Cuesta dinero Entonces tú estás sometiendo Al cliente A gastar mucho más dinero Para realizar Su mismo trabajo Entonces No solamente Vuelvo y repito El vino para 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 Hacer ese trabajo O sea yo trabajo Con esta masa máxima De refrigerante Para este refrigerante En este voltaje Y esa triangulación Me genera Un consumo Una eficiencia Un rendimiento Arrae Cuando este compresor Es fabricado Arrae Se le entrega Arrae Para que Arrae Haga un conjunto de pruebas Fíjate que la condición De prueba de Arrae Está establecida Yo dice Bueno yo probé Este compresor A tal temperatura De condensación A tal temperatura De evaporación Y en estas condiciones Ese compresor Me generó Esta capacidad Ejemplo Yo tomé un compresor Un L23652 Un Tecunce Y lo coloqué Lo coloqué El Arrae Lo puso en una prueba A una temperatura De condensación De Creo que es 40 grados centígrados Una temperatura De evaporación Creo que es De 0 grados Fahrenheit Etcétera Etcétera Y eso le dio Un rendimiento De 6520U Por hora Y eso es lo que Nosotros normalmente Buscamos con la capacidad En los compresores Scroll Ahí hay un detalle Que casi ninguna marca Establece el desplazamiento Volumétrico Sino que ellos van Directamente Al resultado De la prueba Que hizo Arrae LW Y hay otras más Que se encargan De este asunto Como ustedes ven Entonces Este compresor Para poder saber Si funciona O no funciona Tiene que tener Refrigerante Y tiene que tener La carga de refrigerante De acuerdo Al lugar Donde está instalado ¿Ok? No es que tú Le vas a meter Refrigerante Por la baja Y lo vas a encender Ahora sí sé Cuánto No, no Simplemente Este compresor Vino diseñado Para trabajar Con una masa X de refrigerante Y una vez que tiene Esa masa X de refrigerante Entonces Él entrega Un rendimiento De acuerdo A ciertas características Por lo tanto El en vacío No Nos dice Absolutamente Nada Usted lo prueba En vacío Y usted Simplemente Usted lo que Estés comprobando Que el compresor Enciende Más nada Usted no sabe Si este compresor Comprime Lo que debe Comprimir ¿Por qué? Porque usted Simplemente Le está ingresando Aire Aire Del ambiente ¿Verdad? Cosa que Él no vino Para eso Él vino Para trabajar Con un refrigerante ¿Me explico? Entonces Usted lo encendió Y algunos La mayoría Usan el dedómetro Que le colocan El dedo A la salida Del compresor Pss Pss Ah, conchale Ya está Este está bello Este está chévere Llévatelo Ya está probado Entonces Ese compresor Con esa prueba De vacío Con el dedómetro Esa herramienta Tan extraordinaria Que es el dedómetro No le dice a usted Si su compresor Está bueno o no Lo mismo pasa Que si usted agarra ¿Verdad? Que eso lo he visto yo Sopo 200 veces Que me Que me preguntan 45.500 veces Que Oye, mire Acabo de prender El compresor En vacío Y consume tanto Pues entonces Agarran Y para tratar De justificar el hecho Y dice Oye, le ponen La pinza Amperimétrica Con el compresor Encendido En vacío Señores Ay, usted no está Haciendo una prueba Creo que eso lo llaman Prueba de banco Por cierto Saluda a Lenín De la voz Que por ahí lo vi Y saluda a todos Los amigos Que me están viendo Esa prueba de banco Que usted hace Se hace normalmente Con los motores Fíjate que es una prueba Que está considerada Como Simple y anamente Para observar El encendido Del motor El motor eléctrico Sin embargo Esa prueba de banco Te establece Que Sin carga No es una prueba Entonces Hay unas pruebas de banco Que le colocan Una polea A los motores Le colocan una correa Y le generan Una resistencia Entonces Allí Es que Colocan La pinza amperimétrica Para conocer el consumo Una vez que generan Una resistencia Porque el motor Motor eléctrico En vacío También No le estás probando Absolutamente nada Solamente estás viendo Que le encendió Eso es todo lo que está Entonces Repito Hay personas que agarran Encienden el compresor Eso lo hacen En tiendas Lo hacen Colocan el dedo En la alta El dedómetro Primero lo colocan En la baja Viste Chupa Yo creo que ustedes Lo han visto mil veces Oye Viste Chupa Este está fino Ok Para ver Ok Chévere Ok Entonces dijeron No está listo Yo lo probé Saltó aire Comprimió Con este dedo Ya yo sé Si el compresor Está bueno O está mal Para tratar De echarle un poquito De seriedad A la cosa Le ponen una pinza En pelimetro Repito Estos equipos Vinieron diseñados Para trabajar En unas condiciones Ni as rae Ni las propias marcas Lo prueban en vacío Todos Lo prueban en Un banco de pruebas Creo que por aquí Mi amigo Carlos Prueba de bancada Así lo llaman Carlos Cabarca Muchas gracias Perdón Entonces Esa prueba Ni siquiera en la planta Hacen una prueba de bancada Ni siquiera toman uno O sea Como una prueba de referencia Mira Pruébamelo ahí en vacío Porque no tiene sentido Tú no vas a ver Absolutamente nada Es como ver Una gandola Tú vas a comprar Una gandola Nosotros aquí Eso lo llamamos chuto Cuando uno tiene La parte de la batea El lobo y etc Y tú agarras Tu lobo y Y lo prendes Y le das una vuelta Tu chuto Le das una vuelta Y tal Oye Está fino Pagaste tu roma Y te fuiste Entonces Cuando te vas Agarras y le pegas Un lobo y Y le montas Hay una retroexcavadora Y resulta ser Que el El carro Prende y todo Tiene aire Está bonito Está chévere Tremendo reproductor Pero cuando comienzas A meter velocidad Arranca O comienzas A deslizar la caja Ah pero es que Tú lo probaste No tú no lo probaste Tú simplemente Lo prendiste Y le diste una vuelta Y lo E hiciste Ese encendido Y diste esa vuelta Sin carga Entonces tú no tienes Conocimiento Si ese equipo Cuando le coloques Carga va a funcionar O no Vuelvo y repito Aquí tengo La mejor prueba Este lo prendieron Dijeron que esto Estaba chévere Y todo lo demás Pero Y es más Ahorita lo voy a prender Y se lo voy a mostrar Que despega eso A 500 libras Eso ni suena Eso bien bonito El consumo De corriente Vello Métele refrigerante Para que tú veas Eso no prende más Nunca Entonces ¿Por qué no debe Encenderse Este compresor en vacío? Además de lo obvio Que no está Haciendo una prueba real Sino simplemente Encendiéndolo Ok Está el otro hecho Que en el caso De la mayoría De los compresores Hoy por hoy Vienen con aceite Poe Aceite sintético ¿Qué pasa con el aceite sintético? Eso lo hemos explicado Sopo 200 veces Ok El aceite sintético El aceite sintético Es una composición De entre Un alcohol Un alcohol Que se llama Pentagritritol Y un ácido De cadena larga A estas dos cosas Se les extrajo El agua El agua Y se creó El poliéster El poliéster Es la base Del lubricante Ese proceso Ese proceso Señores En presencia de agua Es reversible ¿Eso qué significa? Que cuando tú le metes humedad A este sistema Lo primero que daña Es el aceite El lubricante Se separa Nuevamente Vuelve a sus elementos De origen A sus elementos De base Entonces tú En lugar de tener Un lubricante Vas a tener Unos aditivos Con alcohol Y un ácido Entonces puedes crear Hasta Ácido florídrico En el caso De los compresores Que no tienen cloro Y ácido clorídrico En forma de gas En los refrigerantes En los refrigerantes Que contienen cloro Entonces Cuando tú Prendes en vacío Este ciudadano Este compresor Tú agregas Lo que le estás metiendo Es una masa gigantesca De De Humedad A este compresor Y esa humedad Va directa al aceite Y una vez Que el aceite Se humedifica Ese proceso Es irreversible El proceso De humedificación Del lubricante Es totalmente Irreversible Cuando tienes Humedad Humedad leve O sea No tienes un proceso De humedificación Grave Tú puedes utilizar Aditivos Para tratar De neutralizar Equilibrar el pH Y nuevamente Puedes utilizar El producto Pero hay una Que es humedad Moderada Pero ya cuando La humedad Pasa De ciertos niveles Ya no hay vuelta atrás Tienes que empezar A hacer el proceso De nuevo Sacar el aceite Limpiar el compresor Agregar aceite nuevo Y pasar por un proceso Larguísimo Que ningún cliente Lo va a querer hacer La única manera De tú saber Que esto pasó Señores Es con un test De acidez Usted agrega Una porción De aceite En este dispositivo Lo bate Y él le va a decir Que el nivel de acidez Tiene su producto Ahora bien Eso no es verdad Que si yo le coloco Filtro Yo elimino Ese problema De la acidez No Porque el filtro secante Solo va a deshidratar Lo que pase A través de él Esto lo hemos dicho Nves Pero El filtro No tiene la capacidad De ir a buscar La humedad Que esté dentro Del aceite Así es simple Que yo le hago vacío Está bien Puede hacerle vacío Pero agarra Un pote Un pote Echa agua Echa aceite Y bátelo Vas a ver Una emulsión Después deja el pote aquí Para que tú veas Una vez que él se separa Vas a ver en el aceite Punticos de humedad Punticos de agua Y así le hagas Todo el vacío Del universo Esos puntos de agua Se quedan ahí Eso no lo vas a poder sacar tú O que me vas a decir Vas a sacar el compresor Mientras le haces vacío Y vas a batir el compresor Para que salga la humedad O sea No vas a poder hacerlo Ni colocando un filtro Ni colocando 10 filtros Porque eso es otro error No yo le pongo un filtro Más grande No señores Mientras el filtro Sea más grande Va a haber mayor restricción De paso de refrigerante Por esta razón En lugar de ayudar Al sistema Lo que va a hacer Es forzar más El compresor Porque no solamente Tiene que vencer No solamente Tiene que vencer La La restricción Que genera el capilar O la válvula de expansión O el elemento de expansión Sino que tú le estás colocando Un filtro Que ese filtro También va a ejercer Una presión Esa presión Es calculada De hecho Son dos o tres PCI Pero mientras más grande Sea el filtro Mayor va a ser La resistencia Entonces Por esa razón No vas a poder Deshidratar Colocando No es que vas a tener Una mayor deshidratación Colocando un filtro Mucho más grande Eso no es verdad Eso es simplemente Parte de la mitología Que manejamos nosotros En refrigeración Entonces Humedan el aceite Ese es el número uno Primero No probaste nada Simplemente probaste Que enciende Punto No tienes capacidad De saber si en verdad Le está funcionando bien O no Dos Le estás agregando Humedad al sistema Y esa humedad Ese proceso De humedificación Como ya lo dije No es Irreversible Después que se humedifica El aceite Chao Ahora ¿Qué pasa? Yo sé que va a haber Más de uno Que va a decir Pero es que yo Tengo haciendo Los soportos Cientos años No sé qué No sé qué más No sé si a ustedes Le ha pasado Que hay personas Que instalan un compresor Y comienzan a tapar filtro Tapan capilar Comienza el compresor A hacer un ruido extraño Comienza a sonar Como si estuvieran Friendo empanada Dentro del compresor Y para ustedes contar Bueno Eso es parte De la humedificación Que se le colocó Porque vamos a hacer Vamos a imaginarnos esto Que resulta ser Que el compresor Alguien Le compraste al compresor A un revendedor Entonces El primer El primer vendedor Le enciende el compresor Al revendedor Y entonces Viste Está fino Y le pone los tapones Y ahí Pasó por el primer proceso De humedificación Él tomó ese compresor Y lo colocó En una tienda En un lugar O simplemente Le tomó fotos Para venderlo Vía web Esa humedad Está dentro del compresor Esa humedad No salió Porque ahí se dice No hago autovacío Autovacío no existe Y este compresor No tiene la capacidad De ser vacío Vamos a estar claro Él llega Como creo que En el mejor de los casos 26, 27 pulgadas De mercurio Que eso es como Si no hubiera nada Creo que eso son 75 mil micrones El mejor compresor De la tierra Creo que llega A unos 5 mil micrones O sea Que eso no es nada Entonces Después tú vas A acopar el compresor ¿Qué hace? Le quita los tapones Y los vuelve a encender Metiéndole más humedad Al sistema Entonces tú te llevas Tu compresor A lo mejor No lo pudiste montar En el momento Entonces te esperas Un lapso de tiempo Porque el cliente Por esto Por lo otro Tienes doble humedad Entre el sistema Entonces fuiste Y montaste tu compresor A los pocos meses Y en el cliente Te llama Mira que esto Está haciendo ruido Que esto no funciona Que no sé qué No sé qué más Ah el compresor Es malo No señor Malo eres tú Que lo prendiste Ah porque de paso Al te montarlo Lo prendes Metiéndole más humedad Todavía Y después lo instala Y a los pocos meses A lo mejor al año Hay algunos Que tienen mala suerte Y a las pocas semanas Se les daña el compresor Se les tranca el compresor Comienzan a tapar filtros Tapan capilares Para usted contar De hecho Nosotros hemos abierto Estos compresores Y hemos visto Que están oxidados Por dentro Como que si lo hubiesen Lo hubiesen bañado En agua Ok Mi socio Randy Sifonte Él trabajó Con el Yermetic Compresor Y él destapó Varios compresores Que se le volvían Por garantía Y la mayoría De esos compresores O le echaban alcohol metílico O tenía humedad Para tirar para arriba Esa es la gran verdad Entonces Número uno Cuando lo enciendes No haces una prueba Simple y llanamente Estás comprobando Que encendió Número dos Le metes Humedad Al compresor El proceso Humedificación Es irreversible Una vez que se humedifica El aceite No puedes sacarle Esa humedad Al aceite Ese proceso No lo va Mira Ni que hagas Lo que hagas Ok Y esto Lo que va a hacer Es acortar La vida útil Del compresor Ahora Muchos me preguntan Vamos a Vamos para darle Dinamismo a esto Y poder entonces Pasar a la pregunta De usted Muchos me preguntan Ajá Y que hago Que hago entonces Si no lo prendo Bueno Este servidor Que está aquí Yo desde hace Más de 22 años No enciendo un compresor Yo trabajé en una empresa Que la empresa Me prohibía Encender los compresores Antes de instalarlo Esa es una norma Que había en la empresa No solamente Me prohibía Encender los compresores Siempre Siempre A mi me dijeron Señores Usted Pruebe la bobina Del compresor Con su multímetro Está pinzado El temperimétrico Usted lo pone En omnímetro En omnio Para medir resistencia Que eso fue un debate Que tuvimos Realmente Esto mide Tratando de medir resistencia Mide impedancia Pero ese es otro tema Usted mide su bobina Hay muchas marcas En Braco Dice Hasta cuanto Debe ser La resistencia Que tiene que tener Entre bobinas Usted lo midió Si eso coincide Con lo que dice La marca ¿Verdad? Chévere Eso está bueno Y lo mide a tierra Yo particularmente Tengo este señor Que está aquí Que es un megómetro Que con este ciudadano Yo me ayudo ¿Verdad? Ah Aquí está ¿Ves? ¿Cómo sé yo? Ah bueno Porque si Si este está bueno No Bueno Esos son mil omnios Por cada voltio De trabajo del equipo Ejemplo Este compresor Trabaja con 120 voltios Eso significa Que si yo Mego este compresor O mido su resistencia A tierra Y él tiene una resistencia Más o menos De unos 120 A 130 mega ohmio Se supone Que esto está bueno El aislamiento De la bobina Está bueno ¿Quién me lo dice? Este señor ¿Cómo lo hago yo? Colocando hasta el doble El voltaje de trabajo De este ciudadano Por ejemplo En el caso De los compresores 120 voltios Yo lo trago Con voltaje De 250 voltios Esto pasa A una corriente Continua A través de la bobina Del compresor Y hace una comparación A tierra Y él dice Bueno Si el voltaje Que yo recibe A tierra Es tanto La bobina Debe tener Tal resistencia Por eso Es que mide Realmente impedancia Con arroz Debatimos al respecto Entonces Estas son Las dos únicas herramientas Que utilizo yo Antes de montar Un compresor Si a mí La bobina Me da La medición De resistencia Que dice El data sheet Del compresor Chao Yo no tengo Nada que buscar Y de ahí Busco Mido A tierra Una vez Que yo hice Esa comprobación De mi bobina Porque yo no tengo Manera Con este compresor Así como él está De saber si mecánicamente Está bien No tengo manera O sea Yo tengo que No solo encenderlo Yo tengo que encenderlo Y agregarle refrigerante Y colocarlo en su sistema Porque aquí Arriba de mi mesa O arriba de la mesa De cualquier tienda O en el lugar Donde sea Si usted lo enciende así Usted jamás Va a saber Si está bueno O no Y insisto Este compresor Que yo tengo aquí Instalado Cuando usted le agrega Refrigerante No enciende más Y ya les voy a mostrar Que comprime 500 psi No tiene ningún problema Aquí en vacío Él va a comprimir Hermoso Y ni suena Eso ni consume Ni nada Pero maldad Que yo lo coloque En el sistema Donde va Y le agregue refrigerante Chao No lo prende nadie Ni mandará Que lo prende Entonces La prueba Que yo La única prueba Que yo puedo hacer Con esto Es la bobina La bobina eléctrica Que es mi preocupación Si mi bobina eléctrica Está buena Y mi sistema Yo hice los oficios Yo limpié mi sistema Hice mi barrido Cambié mi expansión O limpié mi expansión Le hice mantenimiento Al equipo Fíjate que muchas veces Cuando hablamos De mantenimiento Todo el mundo Habla de Lavar aire acondicionado Lavar la condensadora Pero cuando lo van a instalar En nevera Yo conozco Como tres técnicos Nada más Que le hacen Mantenimiento A la nevera O sea Que desarman La nevera Le hacen servicio Comprueban Los cables Verifican Perdón El sistema De congelamiento Verifican O sea Cuando habla del sistema De congelamiento Hablamos de fusible Térmico Bimetálico Resistencia Reloj O la tarjeta Electrónica Chequean Absolutamente Todo Y después Que hicieron Esa comprobación Hacen el barrido La limpieza Hacen todos los oficios Y después que van Instalan el compresor Yo conozco Como dos o tres No conozco más El resto Cuando hablamos De nevera Simplemente Ellos dicen No Ajá Tiraron el compresor Puse Ponen el filtro Le hacen un medio vacío Y denle guayas No señores A un equipo Ante usted Instalarle el compresor Usted tiene que hacerle servicio No solamente Servicio interno O sea barrido Y limpieza El sistema internamente Sino que también Usted tiene que lavar El Tiene que lavar El evaporador Tiene que lavar El condensador ¿Verdad? Y si es una nevera Lávela por dentro Porque a lo mejor Tiene ¿Sabes que A veces a la persona Se le derramó Que se yo Se le congeló Y le entró sangre Por la nevera O le entró mobo O le entró limo Lave eso Porque eso a lo mejor Le está creando O obstruyendo El paso De El paso De aire A través del Revisa el motor De ventilador Revisa el aspa A veces simplemente Desmontando Empujamos el aspa En la nevera Y quedamos adentro Y eso hace que No saque aire Por completo Revisa Toda la nevera Tienes que revisar Antes de montar El compresor Porque de paso Para usted Poder instalar Un compresor Lo que nosotros Hacemos Es hacer una verificación Una verificación ¿Por qué Se nos dañó El compresor? Y nosotros Pensamos mal De una vez Oye Es la electricidad Vamos a medir tensión Vamos a ver el breaker Vamos a ver el supervisor De fase A ver si está bueno Si está mal Si está regular Vamos a revisar Vamos a revisar La consola Vamos a revisar El condensado Porque a lo mejor Se pegó el relé Y dejó el compresor Encendido Apagaron La gente no se dio cuenta Y chao Vamos a revisarlo todo Entonces la única manera De usted saber Si todo está en condiciones Y usted va a montar Su compresor Y no va a tener inconveniente Es haciendo un buen servicio Limpiando Haciendo barrido Nosotros ahorita Por ahí lo estamos publicando Un trabajo Que estamos haciendo ahorita Se me volvió a quedar El muñequito Que hicieron por ahí Bueno que por cierto Randy lo publicó Yo también lo he publicado Un doble circuito Que le pusieron un solo compresor Pero lo hicieron con los pies Entonces tenemos dos días Haciéndole barrido al sistema Y ayer el sábado El viernes Fue que terminamos De instalar los compresores Ah que estoy perdiendo plata Si pero yo estoy garantizando Mi trabajo De igual modo Estamos trabajando Con una rechín Y hasta el cliente Se molestó conmigo Me dijo hasta del mal Que me iba a morir En que animal iba a reencarnar Pero yo no puedo Prenderle esa nevera Si no está en condiciones Nosotros pasamos dos días Lavando esa rechín Bueno la doble rechín Que es un Por cierto Muchas gracias Carlos Por la ayuda y el apoyo Mi amigo Carlos Cabarca Lo llamé Inmediatamente me dio Parte de la solución De la situación Ahí con las válvulas de expansión Me falta nada más Hacer los ajustes respectivos Entonces Vamos a hacer Antes de colocar nuestro compresor Vamos a colocarlo en condiciones ¿Verdad? Y después que esté en condiciones Que nosotros coloquemos todo Ah bueno Vamos a soldar nuestro compresor Las últimas dos cosas Que yo coloco Una es el compresor Y lo último Es el filtro secante Hay personas Que destapan el sistema Se van a Van y se fuman un cigarro Se toman un café Le dan vuelta O van y se toman Un traguito de té Este Y con el compresor destapado Y tal Después quedan Cuarenta y siete mil Vuelta Entonces van y Soldan Van soldando El compresor Le entra humedad Bendito Dios O por ejemplo Hay personas que dicen No yo no le hago vacío Porque la tubería es nueva No vale Cuando ustedes han visto En una tienda Que sellan las tuberías Lo más que le ponen Un taponcito Eso también tiene humedad Entonces vamos a hacer Los oficios O sea no nos cuesta nada Otra cosa Señores ven Esto Yo le tengo Las válvulas de carga Simple y andamente Por prueba Esto no es una bomba de vacío Esto es un compresor ¿Verdad? Una bomba de vacío Es Esto que está aquí Esto es una bomba de vacío Esto no Esto no es una bomba de vacío Entonces yo le tengo Las válvulas Simple y andamente Porque voy a hacer Una prueba aquí con ustedes Por más nada Entonces Señores Repito No se debe encender Porque le metes humedad No está haciendo una comprobación Dicho sea de paso Hay un Hay un elemento Que nunca tomamos en cuenta Que cuando usted Lo enciende en vacío Fíjate que Él utiliza El refrigerante La carga de refrigerante Entre otras cosas Para contribuir A lo que es el sistema De lubricación Del compresor Cuando tú lo prendes Sin refrigerante Tú estás colocando Este compresor En condiciones En condiciones Donde él no se está lubricando Entonces tú estás Encendiendo el compresor Y en este caso En particular El cigüeñal Está corriendo en seco Prácticamente En En el momento Del encendido Y hay personas Que tardan 15, 20, 30 segundos Con el compresor Encendido Mientras Hacen la maniobra Extraordinaria De ponerle el dedo Para ver si está chévere Si succiona Si tal Y qué sé yo Entonces No solamente Le estás metiendo humedad Sino que está generando Un desgaste Y supongamos Que este es uno De los De uno Entre 50 mil compresores Que pudieran salir dañados Y entonces Si tú le agregas Humedad Si le agregas Toda una serie de cosas Entonces Vas a tener Un resultado negativo Ahora bien Antes de pasar A la prueba De lo que les quería decir Que vamos a hacer una prueba No solamente a encenderlo Sino también De calibración de capilar De una vez Aunque debería hacerse Con nitrógeno Pero como él ya está malo No se me quita nada Haciendo la prueba Ok ¿Por qué No nos dan garantía? Ok ¿Por qué no nos quieren Dar garantía? Y aquí Yo voy a meter la mano Por gente Tiendas que yo conozco Son muy amigos Repito Yo aquí En mi canal De Tecnospacio Hasta el momento No hago publicidad Fíjense que ahí Lo que tengo es R600 Compresores y tal Y que se me ocurrió Y me dijeron Que estaba bien la pantalla Y en cualquier momento Comienzo a trabajar con ellos Yo aquí no tengo publicidad Cuando yo hablo Por ejemplo De Sergi Zambrano Porque Sergi es amigo mío Como Carlitos Mendoza Como Andrés Gómez De Olimporca Etcétera Ellos a mí no me pagan por eso O El caso de Loreto Fiore Que es buen amigo Una persona que me ha apoyado bastante Con la gente de R Con Chévere Yo he hablado de esa marca Simplemente porque la uso Por más nada Yo aquí hasta ahora No tengo publicidad En algún momento La tendré Porque tampoco A veces uno No soporta Los costos Pero hasta el momento No tengo publicidad Entonces ¿Por qué no nos dan garantía? Bueno Porque buena parte De nosotros Nosotros los técnicos Y aquí voy a hablar Como parte de un gremio Extraordinario De profesionales Que elaboramos En esto No nos da la gana Porque eso no tiene Otro nombre De Realizar nuestro trabajo Como se debe realizar Se ha banalizado El tema De las buenas prácticas Se usa a diario Se habla De las buenas prácticas Pero no se practica Esa es la realidad Nosotros Queremos seguir resolviendo Problemas actuales Con soluciones De hace mucho tiempo No queremos Darnos cuenta Que la refrigeración El aire acondicionado Cambió Desde hace Más de 15 años Esto cambió Por completo Todavía hay personas Que dicen No vale Es lo mismo Lo que pasa Es que tiene más electrónica No No es igual Hoy por hoy Hace 15 20 años Nadie te hablaba De plazamiento volumétrico Excepto Carrier Que eran Compensores grandes Los Carlyle Que pasó de Carrier A Carlyle Algunos compresores Copeland Para usted contar Pero el resto Nadie te habla De desplazamiento volumétrico Porque hoy Si hablan De desplazamiento volumétrico Porque es el único Parámetro Que tienes tú Para saber si Estás haciendo Un reemplazo correcto Me explico Entonces Si cambió Cambió Y bárbaramente Hoy en día Los materiales La tecnología De los materiales Hace Permite Que tú puedas Colocar un compresor Más pequeño En una nevera Mucho más grande Así es simple O sea Que tú puedas Colocar Hoy Compresores scroll Para refrigeración Que eso era Eso era Mira Quien hablaba De eso Señores Estaba vetado O sea Lo consideran Un paria En la refrigeración O sea Un scroll En refrigeración Tú estás loco Y lo agarran Para loco Eso era un chalequeo De meses Hoy Hoy Hay compresores scroll Para refrigeración Y no solo Compresores scroll Convencionales Sino que está El digital scroll Que es una maravilla ¿Me explico? Entonces No es verdad Que la refrigeración Es la misma No Cambió Entonces Como la refrigeración Cambió Pues ya no podemos Hacer lo que hacíamos antes Échale flow Ah Se está tapando el capilar Échale flow Hoy no puede Échale flow Porque si se está tapando El capilar Por humedad Tú tienes que sacar Esa humedad De ahí Porque ¿Qué hace el flow? El flow Simple y anamente Baja la temperatura Perdón Baja la temperatura De congelación Del agua Pero eso no significa Que desaparece el agua Lo único que hace Es que el agua No se congela ¿Me explico? Oye Mi compadre El señor que está ahí Es socio mío Es mi amigo Es con quien trabajo Desde hace 25 años Tenemos nosotros Amistad El señor que está ahí Y es de servidor Baja la temperatura De congelación Del agua Pero el agua Sigue estando allí Entonces si tú tienes Un sistema Con aceite Poe Aceite sintético ¿Qué va a pasar? Ese aceite Se va a dañar Se va a destruir ¿Por qué? Por culpa De la humedad Entonces no puedes Utilizar la técnica Antigua De utilizar Flow Porque antes Se usaba Porque los Compresores Venían con aceite Mineral Y el aceite Mineral Eso aguanta Abuso Y abuso Eso tú le puedes A con lo que sea Y el aceite Mineral Ahí Pero el Poe El PAC O el PVE El poliviniléter Que es Esta hora Ellos no soportan Ese tipo De malas prácticas Por decirle algo No lo soportan ¿Por qué? Bueno Porque se va a descomponer Y se va a destruir El equipo Ah que no explota De una vez Es verdad No explota O no se parte O a pocas veces Se daña de una vez Cada vez que hacemos Las cosas mal Pero 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 Estamos Elevando El porcentaje De probabilidad De que falle Cuando nosotros Hacemos ese tipo De cosas Entonces repito La reflexión Cambió Entonces ¿Por qué no nos dan garantía? Porque nosotros No nos hemos dado Por enterado Seguimos creyendo Que Podemos seguir haciendo Las cosas Que hacíamos Hace 15, 20 15 o 20 años Y lo peor Es que muchos De los Colegas Que se están Incorporando Lenín Los colegas Que se están Incorporando A la refrigeración Están aprendiendo De la vieja escuela Y vienen entonces Con el bacalao De la vieja escuela No le hagas vacío Yo tengo un conversor Finito Para hacerle vacío No señores Eso no sirve Es más Mire Nosotros tenemos Esta bomba vacía Esta es de 2FM De una sola etapa Y esto nosotros Lo utilizamos Simplemente Para equipos muy pequeños Y casi siempre Lo hacemos Como para Iniciar el proceso De vacío Para más nada Después le pegamos El monstruo Que tenemos nosotros Ahí de 5FM Que ese es un amor Eso le hace vacío A lo que sea A la tierra Si ustedes quieren Con esa bomba Hemos hecho vacío Hasta Centrifug Eso es mejor Que es hábil Esa bomba vacío Entonces Repito No podemos Seguir atacando Problemas nuevos Con técnicas viejas Para que Las tiendas Puedan reconocernos Y comiencen A vernos bien Y comiencen A darnos garantía Somos nosotros Los que tenemos Que cambiar No sigamos Señalando Al vendedor Ese es un perro Esa marca es mala Eso no sirve Eso está malo Eso tal No señores Vamos a empezar Por nosotros Cuando usted señala A alguien ¿Verdad? Vea bien Que estos 3D Están señalando Al culpable De la mayoría De tus problemas Cuando usted señala Esa marca no sirve Vea bien su mano Eso no sirve Vea Su propia mano Le está diciendo a usted ¿Quién es el que Tiene que comenzar A cambiar? No siga señalando Primero Déjame verme en el espejo ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no puede ser posible No puede ser posible Que Y eso Por eso iniciamos Randy y yo Y Randy El profesor Rancel Sifonte Y este servidor Comenzamos Conferencia de actualización Fue producto de eso Porque nosotros Tenemos garantía Por los compresores Que instalamos A nosotros Las tiendas Nos dan garantía Yo le compro Un compresor A Sergé Y ese compresor Me sale mal O Sergé Y me lo devuelve Nosotros se lo hemos comprado A LG directamente Y nos ha salido mal Y nos lo han cambiado Instalado Soldado En el sistema Llamamos Mire señores Esto se dañó Tranquilo Ya te lo mando Pero por qué Nosotros Decíamos Porque nosotros Si tenemos garantía Y nuestros amigos La gente que está En nuestro reloj No la tiene Ah bueno Entonces comenzamos A ver el detalle Y ahí construimos Diseñamos algo Que se llama Conferencia de actualización Que lo comenzamos En el año 2018 Y recibimos el apoyo Mi pana Andrés Gómez De Orin Porca Una tienda Aquí de Puerto Ordaz Que fue lo primero Que nos apoyó En esa loquera De comenzar a llevar seminarios Y todo el mundo nos decía Que a nadie le gustaba eso Y fíjate por donde vamos ahorita De ahí surgió Esto que se llama Tecnospacio Donde está Un grupo de personas Escuchándome hablar Sobre este tema Entonces No se molesten No se molesten Hay vendedores Que se molestan conmigo El otro día me llamó uno Concha ¿Por qué tú dices Que el Oye discúlpete Una falla aquí Técnica Ya un momentico ¿Por qué tú dices Que el compensador CR No sirve para refrigeración Si yo tengo años Vendiéndolo Y eso funciona al pelo Y tal y que se yo Señores No sirve No sirve para refrigeración Ese compensador Vino diseñado Para aire acondicionado Uy Esta la Eduard Muchas gracias Eduard León Que me regaló este aro Con el que estoy trabajando Me parece cunque Tiene la luz increíble Ya tengo que ponerme Unos lentes oscuros Agradecido En verdad que sí Entonces Señores Nosotros Randy y yo Que se acaba de conectar Por ahí ahorita Nosotros Desde hace más de 20 años No probamos un compensador En estos días Nos trajeron Nos trajeron Unos compresores Que probaron Que prendieron Y lo instalamos Cuatro Tres o cuatro compresores Lo instalamos Y uno No comprimía No comprimía bien Ah que pasó Le faltaba aceite Y el paso Por el proceso Maravilloso De la super herramienta Del dedómetro Y porque con el dedómetro No identificaron Que le faltaba aceite Entonces Es una prueba O no es una prueba Chao No es una prueba Simplemente lo estaba encendiendo O yo entiendo Que la legislación venezolana Obliga A todo producto eléctrico Antes de salir La tierra Tiene que ser encendido Pero hay una norma Hay una norma Que te dice Oye tú no lo puedes hacer Entonces para usted Poder encender ese compresor Y cumplir con la norma venezolana Comprese un cilindrito de nitrógeno Y le deja correr Unas cinco PSI de nitrógeno Por baja Y enciende su compresor Usted iba a evitar Que le entre humedad Usted el de la tienda El que lo está probando El que lo está probando Por lo menos Para cumplir con la norma Que el caso de Venezuela Que el código de comercio La ley de comercio Creo que obliga Obliga a Esta Esta actividad Entonces bueno Pero por lo menos Vamos a hacerlo bien Ok Entonces Repito Las tiendas No nos quieren dar garantía Es por culpa de nosotros Porque nosotros Repito No lo queremos Estamos empeñados En presurizar Los sistemas Con aire comprimido Para no comprar Una botella de nitrógeno Queremos Seguir Colocando los compresores A dedo O sea Yo lo veo así Ah no Esa debe ser como De un tercio Y no quiero ver El datasheet Y equipos Que traen R600 No vamos a meterle R600 Esos R600 Que baja Eso no sirve O a un aire acondicionado Mire yo le metí Un poquito de 22 Un poquito de 134 Y después completé Con 404 Eso quedó Mi hermano Mire esa gente Tienen que sacarla Con cincel y martillo De la cama No Si el equipo trajo Para 22 Es 22 Ah que hay gases retrofit Si hay gases retrofit Sacate el 22 Y le colocas El R422B El 407 417 Hay cualquier cantidad De gases retrofit Que no son El R22 Con el que debería Trabajar el equipo Pero son equivalentes Por así decirlo De hecho retrofit Creo que es actualización De hecho Hay gases drop in Que es cambio directo No tienes que cambiar Aceite ni expansión Entonces eso si Pero por ejemplo El 134 Ni es gas retrofit Ni es drop in Del 22 Eso no es verdad Me explico Entonces Vamos a hacer Una prueba rapidito Verdad Para Para que ustedes vean Que este compresor Así lo encienda Haga lo que haga El de igual modo Cuando lo colocamos En sistema El no funciona Entonces Vamos a hacer La prueba Aquí rápidamente Vamos a mostrar Aquí Aquí tenemos El susodicho Ya va Déjame Para que no Me vayan a decir Que yo le ando Haciendo publicidad A nadie Ni nada por el estilo Ok Enciendo aquí Don manómetro Tuqui Ya va Vamos a poner Vamos a poner El manómetro En cero Colocamos Aquí En la alta En la descarga Abrimos El Ve que tiene vacío Yo normalmente Lo hago Con vacío Y Trancamos Vamos a hacerlo Abierto aquí Para que El pueda encender Y procedemos A encender Este senor Fíjense Que ahí Encendió El compresor Yo voy A trancar La La llave Y fíjense Cuanto El nivel De compresión 489 Ve que llegó A las 500 P6 Sin ningún Tipo De problema Ok Vamos a esperar Un segundito Concha Le apague La luz Bueno Sin embargo Este compresor Ustedes pudieron Verlo Que llegó Hasta 500 P6 Usted lo instala Le mete Resfriar Antes Mire No lo prende Pero ni con brujería Vamos a esperar Que repose Un poquito Para hacer La otra prueba De calibración De capilar Aprovecha Que tenemos Este ciudadano Aquí Entonces Señores Se Como Ya aquí Es la mejor Demostración O sea Yo lo puedo Hasta instalar Y todo Y hace un video Instalándolo Y a lo que Esto huele Ese señor Se pone Que no lo prende Ni mandrake Y ya vieron Que comprime 500 P6 Si coloque El digital Porque si coloco El análogo No se lo movió Para que diera Los 500 P6 ¿Me explico? Entonces Vuelvo y repito Este ciudadano Que está aquí De hecho Lo utilizo Nada más Para hacer Este tipo De pruebas Y otras pruebas Más Que por ahí Vienen unos videos Una comprobación De Una comparación Entre Un compresor Y una bomba de vacío Que mi amigo Richard Burbano Hizo una En Airesperto En Frío Se las recomiendo Por YouTube Y Lenin En HVAC Engineer Creo que así Es el nombre De la página De YouTube De Lenin También hizo Lo propio En YouTube Mostrando Que compresor No es bombe vacío Así de simple Y tampoco Le vas a utilizar Bueno Hay unos Que tienen estos Compresores Bien bonitos Le ponen un asa Y entonces Lo utilizan No Este es compresor Este Me sirve Para presurizar Y si pasé vacío Al mismo tiempo Usted dice No yo nunca he tenido Problemas Ahí viene mi amigo Puerta Dios lo bendiga Dice no Usted no va a tener Problemas El problema Lo va a tener Es el cliente Entonces Simplemente Es una Una prueba Encendido Más nada Ok Entonces Cuando usted Le encienden El compresor Usted no le están Diciendo nada Usted simplemente No le encendió Ahorita vamos a hacer Una comprobación Fíjate Hay un tema Que es la calibración De capilar Cambiando Vamos a Cambiar un poco Carlos Me pueden decir Que lo usa Como bombe vacío No ya Por eso He mostrado La bombe vacío Como cuatro veces Me debería decir Que lo utilizaba De hecho Y a mi no me da pena Reconocer Mi compadre Randy Y yo trabajamos En un taller Que utilizaban Un compresor De un tercio Como bombe vacío De hecho La primera vez Que yo vi Una bombe vacío Como tal Fue trabajando Con el señor Corona En el Cepresa Se llamaba Construcción y Servicio No mentira Se llamaba Servité Corona Y después Se llamaba Diamon Suple Que ahí había Toda herramienta La que te pasara Por la mente En verdad O sea Recuperadora Refrigerante Bombbe vacío Bombbe vacío La que tú quisieras El tamaño que sea Manómetro Para tirar para arriba Además El que el señor Es decir Lo que subíamos En Corona Es una universidad De la refrigeración Aquí en el estado Bolívar Creo que a nivel nacional El que trabajó Con Corona Y no aprendió Señores Yo creo que Está vendiendo mango Porque en verdad Que el que trabajó Ahí Y no sacó Ni siquiera Un poquito De conocimiento No va a aprender Más nunca En su vida Ni que se le inyecten En la cabeza Es la realidad Entonces Para que nosotros Comencemos A poder exigir A exigir Garantía Tenemos que hacer Los cambios Somos nosotros Entender que Estas unidades Vinieron diseñadas Para trabajar De una manera específica Con un refrigerante Específico Mientras sigamos Pensando Que esto Que está aquí Tú le puedes meter El gas que te dé la gana El gas que tú quieras ¿Verdad? Para tú trabajar Los compresores No, eso no importa Yo le puse Un compresor de 18 Un aire de 12 En la consola Era de 24 Y tal Le puse capilar de 36 Eso funciona Nadie nos va a tomar En cuenta Van a seguir pensando Que nosotros Que nosotros Somos Practicantes De un oficio Porque así Nos catalogan Como practicantes De un oficio ¿Ok? Oye, Carlos Acabas de dar En el clavo Carlos Cabarca Colega Una bomba de vacío En la vía de escuela Había que moverla Con el ayudante Eso era un bombómetro De vacío De hecho Carlos Yo traje En una oportunidad Con una estación De servicio Eso había que llevar Hacerlo en carrucha Hacerlo en una monstruosidad Tuve esa monstruosidad Y la cosa Creo que era De 15 CFM Entonces Tenemos que comenzar Nosotros mismos Uno Leer los datasheet Nadie le gusta Leer los datasheet En estos días Coloqué aquí En Tecnospacio Usted lee los manuales Y me dijeron De todo Que si yo era loco Que no sé qué Que el pato y que la cacharaca Señores Hay que leer El datasheet Hay que leer El catálogo Del compresor El catálogo Del equipo Eso no se nos quita nada Eso son 10 15 minuticos Que vamos a invertir Y vamos a adquirir Un conocimiento Porque vamos a saber Cómo trabaja Nuestro equipo Así de simple Entonces Número 2 Los oficios Los buenos oficios ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los buenos oficios? Vacío Limpieza y barrio Con nitrógeno Utilizar un buen Solvente dieléctrico El solvente dieléctrico No puede ser sacado De una vez O sea Usted tiene que agregar El solvente dieléctrico Al sistema Inundar el sistema Con solvente dieléctrico ¿Verdad? Y una vez Que esperas unos 10 15 minuticos Y comienzas a sacar El solvente dieléctrico No es echarle el solvente Y soplalo Como que si lo estuvieras Corriendo dentro del sistema No El solvente dieléctrico Trabaja en estado líquido Y usted tiene que inundar El sistema Con el solvente dieléctrico Para que el remueva Todas esas Esas impurezas Que están dentro del sistema Y después Que usted En 15 20 minutos Una hora Dos horas Que está ahí Sumergido Ese Que está inundado Ese sistema Es que usted Se lo saca Y tampoco Es que lo va a sacar 2000 libras No vale Con 30 PCI Tú comienzas a retirar El dieléctrico Porque él funciona Repito En estado líquido No en estado de vapor Cuando usted le coloca Mucha presión Él se evapora Hay unos solventes dieléctricos Que son mejores que otros No vamos a hablar aquí De marca ¿Verdad? Usted compruébelo De hecho El solvente dieléctrico Por ningún lado Es eliminador de humedad Él simplemente Es un solvente dieléctrico Más nada Usted retiró Limpió su sistema Con solvente dieléctrico Hizo las soldaduras Respectivas Preferiblemente Con una atmósfera De nitrógeno Después que usted Colocó todos sus componentes Y hace su vacío Preferiblemente Tenía un vacuómetro ¿Verdad? Este me lo donó Mi pana Anel Lugo Flores Saludo para mi pana Anel ¿Verdad? Usted hizo su vacío Según la recomendación Si usa aceite Mineral Son 500 micrones Aunque hay por ahí ya Creo que en HVAC HVAC R Habla de Que ya es permitido Hasta 1000 micrones En aceite mineral ¿Ok? Ellos hablan de Que si el sistema Es viejo Es preferible Hacer un vacío De 1000 micrones Para Mantener la estabilidad De los aditivos Que se han desgastado En el tiempo Eso es lo que dice La gente de HVAC Creo que por ahí Lo leí HVAC School ¿Verdad? No sé si Arrae También anda por la misma nota Y si es aceite sintético 250 micrones Ojo Hay unas marcas De Que te dicen Que a pesar de que usan aceite sintético El vacío es de 300 micrones 350 micrones Es suficiente Pero eso ya es una Un enlace Entre las marcas Fabricantes De los equipos Y El Fabricante de compresores Entonces Después que usted hizo Subo en vacío Triple vacío Si tiene mucha humedad Triple vacío Ya lo hemos hablado Con nitrógeno Vacía Nitrógeno Vacía Nitrógeno Hasta que llegas A tu A tu micrón Cambias Los componentes Eléctricos Porque hay otros Que agarran Para ahorrarse El capacitor No lo compran Por eso es que muchas Muchas tiendas En Venezuela Tienen esas promociones Que coloca En el Con el compresor El capacitor El capilar La valvula de carga Y el filtro ¿Por qué? Bueno Porque entonces cambian El compresor Y no cambian El capacitor O cambian El compresor Y no cambian El relé térmico Entonces Ven un cable Que está en el último estado Entonces ese cable Lo medio Que lo pueden pelar Está con la mano Entonces eso le ponen El terminal ahí Lo aprieta No señores Usted va a montar Una unidad compresora Nueva Cambia el conductor Si está malo Si usted ve que un conductor Está verdoso Cambia el conductor Y colócale El nuevo Nuevo cable No estás colocando Un compresor nuevo Entonces Pieza y partes eléctricas Servicio y mantenimiento Limpieza interna Del sistema Limpieza externa Del compresor Todos Los componentes Adecuados Y ahí tú instalas Tu compresor Realizas tu vacío Y la carga Por Dios La carga Es preferiblemente Por masa Todas Las marcas De equipo De refrigeración A aire acondicionado Bueno Casi todas Establecen La cantidad De refrigerante Que usa tu sistema Es la masa De refrigerante La que remueve El calor No la presión Usted puede tener Una presión En un gas 410 De 89 90 libras Y eso puede tener Full carga Como puede tenerla En 140 ¿Por qué? Porque la presión Es directamente proporcional A la temperatura Eso es un señor Que se llamaba Apelló Charles Que creó una ley Que lo decía así Tal cual La presión Es directamente proporcional A la temperatura Si usted está cayendo Un palo de agua Y usted mide las presiones Las presiones van hasta abajo Y si usted está en Maracaibo Allá En plena PP Sola A las 2 de la tarde Las presiones van a estar altas Las presiones son referenciales Más por la temperatura Que por la presión En sí misma ¿Para qué sirven Esas temperaturas En el refrigerante? Para usted conocer Elementos Como su enfriamiento Y sobrecalentamiento Esa es la versatilidad Que tienen los elementos Digitales Si ustedes ven aquí Ustedes ven Déjame ver Si no logro Que se vea bien Ok Ve aquí el refrigerante R410 La temperatura Del refrigerante Y aquí abajo La presión ¿Qué nos interesa a nosotros esto? Más que todo La temperatura Relativa a la presión De acuerdo al refrigerante Ahora bien Me dicen Que le estoy haciendo publicidad A esto Entonces para eso Para eso es que nosotros necesitamos O sea que Esas expresiones Mira que cuánto Vamos a trabajar En base a las temperaturas Que es nuestro trabajo Entonces si nosotros Cargamos por masa Y hacemos nuestro trabajo Tengan la plena seguridad Y tengo a mi compadre Randy Nosotros jamás probamos los compresores Y yo he tenido lío Con vendedores Porque me lo quieren probar Y yo le formo un zaperoco Nosotros no lo probamos Y a nosotros no se nos daña Es que nosotros que somos magos No Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer Y ya ¿Me explico? Bueno Creo que está zanjado este tema No debe probarse Ya lo que hagan ustedes Ahí más adelante Ya es otra cosa Vamos a hacer una comprobación Este es un capilar un poco grueso Para Opresores de nevera Pero es para mostrar El tema de la calibración de capilares Que alguien me lo estuvo preguntando Entonces Ok Vamos a hacerlo al revés Resulta ser que Cuando nosotros Instalamos compresores Y no tenemos la referencia Al compresor anterior Verdad Del compresor anterior Tenemos que hacer una instalación De compresor De acuerdo a otras características Por lo menos Nosotros lo hacemos En base a lo que es La comparación O sea Buscamos un compresor O un equipo Un compresor O un equipo similar Y decimos Bueno Si este compresor Este equipo que es similar Usa este compresor Vamos a colocarle Este compresor A este que estamos haciendo Pero el dolor de cabeza Es el capilar ¿Cómo hacemos la selección de capilar? Porque resulta Ser que las tablas Que andan pululando Por la red Discúlpeme que no estoy Respondiendo preguntas Yo quiero agradecerle A Aaron Verde A Lenin de la Hoz A Carlos Cabarca Que veo que están ahí Respondiéndole a los colegas Muchísimas gracias Por el apoyo Pero es que si no lo hago De esta manera Se pierde el hilo Se pierde el hilo Y no se da la información Al final Pasamos a las preguntas Respuestas ¿Ok? Entonces Como no Como no conocemos ¿Verdad? ¿Cuál era el compresor? ¿Cuál era el desplazamiento Del compresor? Entonces tenemos que hacer La selección del capilar En la web Hay cualquier cantidad De tablas Pero resulta ser Que esas tablas Son universales Para cada una De las aplicaciones Ejemplo Te dicen que El capilar Cero tal Es para 12.000 BTU Ahora Vamos a hacer Un pequeño análisis Pongan tres aires Acondicionados De tres distintas marcas De la misma capacidad Y véanlo físicamente A ver si el evaporador Es del mismo tamaño Las condiciones Son iguales Se van a encontrar Que son distintos Entonces Si los equipos Son distintos Los condensadores Son distintos Usan compresores Distintos Con desplazamientos Diferentes Que te dice a ti Que el capilar Es el mismo Entonces En ese tema De la estandarización Han perjudicado Más a nosotros Los 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 técnicos ¿Por qué? Porque entonces Nosotros nos estamos Guiando por unas tablas Que la hizo alguien Que no sabemos Quién fue A lo mejor Se hizo de buena fe O a lo mejor Se colocó Esa tabla Pero no se explicó En el caso particular Yo diseñé Una tabla De capilares Para equipos Con R410 Pero expliqué En la parte de abajo Que esa parte Nunca la publicaron Por ahí la he visto En la web Un millón de veces Por cierto Mi amigo Emanuel Le voy a empezar A cobrar Porque siempre la usa No explicaron Que yo coloqué Tabla referencial De uso de capilares En equipos De R410 Referencial No es una norma Lo que está allí Es una referencia Si no te queda Otra alternativa Bueno Pelas por esa referencia En el caso De las neveras Es más complicado Porque en aire acondicionado Es un poco más dócil O sea Porque no te das cuenta La pérdida de rendimiento Pero en neveras Sí En neveras Congeladores O heladeras Como lo dicen En algunas partes De nuestra querida América Y por esa razón Debemos calibrar El capilar Porque si le colocamos Un capilar cualquiera ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener problemas De alta Problemas De mala expansión Mala condensación O mala evaporación Y a veces Nuestro equipo Enfría Pero tarda Para enfriar Tarda para lograr El trabajo Producto De la expansión Mi amigo Lenín de la O Hace poco Publicó Por ahí Por la web Ojalá y lo vuelva A publicar ¿Cómo calibrar Este capilar? Esto simplemente Tiene que hacerse Con la unidad compresora Encendida Colocas el capilar Colocas el manómetro En la alta ¿Verdad? Y colocas el capilar Al final Del manómetro Ahora bien Vamos a ver aquí Vamos a cambiar El gas refrigerante ¿Pero qué pasa? Ah, escudo Cambié la escala PSI Sí, PSI Ok Pero qué pasa Como debemos encender La unidad compresora Y no queremos Que nuestro Equipo Se contamine Lo ideal Es colocar En la entrada Dejar correr Unas 5 PSI De nitrógeno ¿Por qué 5 O 8 PSI De nitrógeno? Porque en nevera Las presiones Normales De trabajo Oscilan Entre los 3 Y los 12 PSI Entonces más o menos El centro Son unos 8 PSI No va a explotar El compresor No te va a explotar Absolutamente nada Simple y andamente La idea De dejarle correr Nitrógeno Al compresor Es para evitar Que se nos contamine Ojo Para utilizar nitrógeno Necesitas manómetro De nitrógeno No lo coloques Con el adaptador Directo a la bombona Porque puede ocurrir Un accidente De hecho tenemos Un colega Varios colegas Que han tenido accidente Por culpa de eso Entonces Colocas el compresor Verá En la alta Déjame ver si se ve bien Aquí estoy Yo creo que se ve Aquí está El manómetro Aquí estoy Manómetro en la alta Dejas correr Un hilo de nitrógeno Por el compresor No más de 8 PSI No lo hagan más de ahí Y después Enciendes tu compresor Verificando La presión Por alta De Tu equipo Ya vamos para allá Necesito un asistente Efectivamente Ya va Un momentico Ok Aquí está encendido Fíjense que tiene 30 PSI 30.4 Era por alta Evidentemente Porque este Porque este capilar Es sumamente grueso Ahora Para tu lograr La presión ideal Que tienes que hacer Recortar el capilar Hasta que logres La presión adecuada Vamos a decir Lo puedo cortar Para cortar el capilar La mejor herramienta Señores Este es mejor Que la sábila Esta es la herramienta Correcta Entonces Tu agarras Y Randy no te molestes Después hacemos Otro dosificador Ok Y cortamos el capilar Entonces Se ve Que Baja la presión Y si lo Dejamos largo El va A subir la presión Entonces Ahí nosotros Comenzamos a calibrar Nuestro capilar Me explico Es para saber La longitud De nuestro capilar Fíjense que A medida que yo voy Restringiendo El va aumentando La presión 121 123 Ah 165 Pc Bueno Me pasé Pero esa es la idea Pero le dejas correr Un hilo de nitrógeno ¿Para qué? Para que no contamine El aceite del compresor Eso es todo Para calibrar capilar No hay otro secreto Tienes la Para conocer la longitud Porque a veces Te venden 3 metros 4 metros Entonces Te enciendes tu compresor Dejas correr Un hilo de nitrógeno 5 a 8 psi Enciendes tu compresor Y comienza a verificar La presión por alta Si tienes mucha presión Por alta Vas cortando el capilar En pedacitos de 20 30 centímetros Para que más o menos Tengas el control Hasta que lo lleves A la presión de alta Necesaria De 134 Con 145 150 psi Es más que suficiente Así calibras tu capilar Entonces Ahora sí Vamos a pasar A un par de preguntas Y respuestas Que tengan ustedes A bien para hacer Sobre Estos temas Que tocamos hoy ¿Por qué no se debe Probar un compresor? Entre comillas Y calibración de capilares ¿Cuál es la función De la calibración De capilares? Por aquí Estamos hablando Martín Martínez 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 David Silvera Y un tema De técnico Ajá David Silvera Le dice Al amigo José Milano Martínez Nenón Que aquí entra Una confianza Entre el técnico Venta de respuesta Es importante Demostrar Que las buenas prácticas Fueron aplicadas Para la instalación Del compresor Es un dilema Porque ambos Tienen desventaja Eso es una realidad Ojo Hay otro tema Que también Es muy interesante Porque buena parte De las ventas de repuesto Exigen la colocación De supervisor de voltaje Si se debe colocar Un supervisor de voltaje A pesar de que El supervisor de voltaje No es una coraza Porque realmente Si ocurre una falla Que esté dentro de rango El supervisor no se da cuenta O muchas veces Hay fallas Que son Hay una que se llama Pico temporal De voltaje Ese pico temporal Que puede llegar Hasta 1800 2000 voltios Eso no lo No lo verifica El supervisor de voltaje No se entera Que ocurrió O Vuelvo y repito La falla dentro de rango El supervisor de voltaje De 220 voltios Que trabajan entre 187 a 240 A 255 Entonces lo que ocurre Allá adentro Yo ni cuenta Se da Sin embargo Es recomendable Colocarle un supervisor de fase Normalmente Esos supervisores Tienen que ser colocados De una manera Para adicionar Protecciones A lo que es nuestro compresor Además de todo Lo que ya hablamos Sobre la manera Como debemos instalar Nuestro compresor Entonces ¿Cómo obtenemos Esa confianza Que dice aquí A mi amigo David Silvera Cuando nosotros Comenzamos a demostrarle A las ventas de repuestos Que nosotros Tenemos capacidad En ese momento Las ventas de repuestos Automáticamente Comienzan a confiar en ti Para muestra un botón ¿Ok? Alexander Bernal Hola En vez de nitrógeno No se puede Con el mismo gas No es recomendable Porque estamos hablando De un tema ecológico Alexander Bernal Si nosotros liberamos 134 a la atmósfera Si bien es cierto Que no dañamos La capa de ozono Aumentamos el efecto invernadero Lo ideal Es utilizar un gas inerte Gas inerte Más económico Es el nitrógeno ¿Ok? Con gas refrigerante No es lo recomendable ¿Ok? Pero es por un tema Simple y llanamente Ecológico Emilio Arias Dios te bendiga Oye no Amén hermano Amén Y gracias a usted Emilio Arias Manuel Alexander Amigo Puedo calibrar el capilar De una refrigeradora R600A 100% Esto aplica En todo lo que es Refriación En todo lo que es Refriación Tú puedes calibrar Tu capilar De esta manera En aire acondicionado Yo no lo recomiendo Porque vas a tener Que manejar Una presión De nitrógeno Muy alta Y eso es riesgoso ¿Ok? Para poder calibrar El capilar Vas a tener que Dejar correr Una corriente De nitrógeno Muy superior A los 50 PSI En verdad O 80 En el caso Del 410 Entonces es preferible No hacerlo En aire acondicionado Pero en refrigeración Si Lo puedes hacer En cualquier Neveras Congeladores Llámese Nevera o heladera Que te utilices Capilar Lo puedes hacer Repito Una corriente De nitrógeno No mayor A 8 PSI ¿Ok? Dejas el manómetro Abierto Y enciendes El compresor Nunca cierres El manómetro Déjalo abierto Para que el nitrógeno Circule Por el sistema Y no se vaya a acumular La presión de nitrógeno En el compresor Siempre Manómetro abierto No más de 8 PSI Y con el manómetro De nitrógeno No a pulso ¿Ok? Y así Tú vas a calibrar Tu capilar Tú compras Tienes 3 metros 20 capilar Tú pruebas Tu presión Oye Tengo demasiada presión Vas recortando El capilar En pedacito De 10 centímetros Para que tengas El control Julio Olivero ¿Se podría entonces Calentar el cárter Del compresor Mientras se realiza El vacío? No es necesario Si calientas El cárter Puede correr El riesgo Que subas La temperatura Por encima De los 40 grados Centígrados Y puedes estar Haciendo Un efecto contrario La viscosidad Cinemática De los aceites Está determinada Está probada Hasta 40 grados Centígrados Ejemplo Cuando tú ves Un aceite Que dice Poe 32 El Poe Es el tipo De aceite Es la base Que es sintético El 32 Es la viscosidad Cinemática Esa viscosidad 32 Está probada Hasta 40 grados Centígrados A medida que vas Aumentando la temperatura Va perdiendo Viscosidad Cinemática Entonces si calientas Mucho el cárter Del compresor Pudieras estar Generando una Descomposición Del aceite Ok? Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso Hay unos protocolos Por ahí que son Con unas lámparas De halógeno Pero señalan Es evaporador Condensador Ok? Yo recomiendo Ese tipo de actividad Si tienes termómetro O sea tienes Un pirómetro Para que no excedas La temperatura De unos 40 grados Centígrados Tanto evaporador Como condensador Sergio López Gracias por el Calibro del capilar No lo sabía Gracias a ti No te preocupes Yo tampoco lo sabía Yo no lo O sea No es que eso Yo nací aprendido Lo que pasa Es que lo conocí Creo que por ahí Lo publicó Fue Lenín Al año pasado Y ahí fue Oye Se calibra Capilar Yo no lo sabía Tampoco En verdad que sí Ajá Ajá Levi Vasquintero ¿Cuál es la presión Ionea En vez Una vez Calibrado El capilar Levi Vasquintero Levi Depende del Refriante Que esté trabajando 134 Entre 135 Y 150 PSI En alta Eso sería lo ideal Y así sucesivamente Tú vas buscando Tu tabla de presión Temperatura Tú conoces Cuál es la presión De alta Que debería tener Tu sistema De acuerdo a tu Refrigerante Y ahí tú calibras Tu capilar Alberto Albo Muy bien Todo perfecto Gracias Gracias mi hermano Gracias por Por estar un rato Aquí con nosotros Lenín de la O Usted señor Es amigo mío Alexis Sánchez ¿Cuáles son las presiones De capilares En Minispli 4R22? Yo no Recomiendo Calibración de capilares En equipo de aire acondicionado Porque tienes que colocar Demasiado nitrógeno En el compresor Presiones no seguras De nitrógeno Entonces yo no lo recomiendo Daniel Villegas Tengo que cambiar El capilar Cuando cambio Un compresor De 134R600 Es que tú no puedes Cambiar El compresor De 134R600 Ni viceversa Porque ni el R600 Ni el 134 Son ni drop Y ni retrofit El uno El otro Son dos cosas Totalmente diferentes Daniel De hecho Un compresor De R600A Para una aplicación X Imagínate una nevera Puerta arriba Puerta abajo Tiene un desplazamiento Volumétrico Mucho mayor Que un compresor De Para la misma nevera De 134 La razón La entalpía El refrigerante O El rendimiento Termodinámico El refrigerante Es tan así Que el R600 Apenas usa 80 gramos 70 gramos Mientras que El El 134 A usa Hasta 200 gramos Eso más o menos Te dice Que Oye Como logra El mismo trabajo Con menor Una menor masa Bueno Aumentando el desplazamiento Otra cosa Que quiero decirle Mire señores En Refrigeración En nevera Hay un mal Por así decirlo Un mal hábito De colocarle Manómetro Por la alta De las neveras Para medir La presión En alta Yo no se lo Recomiendo ¿Por qué? Porque si usted Tiene una nevera Que usa 200 gramos De refrigerante Y usted Y usted le coloca Este manómetro En la alta Aquí Usted va a acumular Gas refrigerante Que pudiera ser Hasta el 20% De la carga total De la nevera Entonces Cuando usted Mide la presión Por alta De su nevera De su refrigerador Usted lo que está Generando Es un problema Porque usted Le está sacando Refrigerante Cuando usted Quita De hecho La mayoría Se lo Quita El manómetro Hasta encendido O sea Que bota Más refrigerante Entonces La temperatura La temperatura De condensación Es mejor Que la presión De condensación Si usted Mide la temperatura Del condensador De su nevera Usted va a tener Usted busca Su tabla PT Y si su nevera Es de 134 Y tiene una temperatura En el condensador De 40 y tantos Grados centígrados Usted busca Su tabla Y usted sabe Que presión Tiene Repito Cuando usted Le coloca Válvula de carga En la alta A su nevera Usted le está Botando gas Porque aquí Acumula gas Refrigerante O por lo menos Apáguela Cuando va a sacar El manómetro Y en R600 Que la masa Es tan pequeña De 80 gramos 60 gramos Me han dicho No es que tuve que ponerle Porque por más Que lo cargaba Porque le colocan Manómetro Por la alta Es más Para cargar Por masa A veces Tenemos que hacer Un ensayo De cuánto refrigerante Acumula la manguera Porque en cargas De refrigerante Tan pequeñas Cuando cargamos Por masa Con nuestro pez Con nuestra Nuestra balanza No Contempla La longitud De la manguera Y aquí Acumula refrigerante Podemos tener 20, 30, 40 Hasta 40 gramos De refrigerante Sobre todo Quienes utilizan Las mangueras De 56 pulgadas Creo que son Las más largas Entonces hay que estar Pendiente De todos esos detalles David Silveira Andrés Figarota Es una práctica Al iniciar un proceso De acido Conseguimos la baja Temperatura De ebullición del agua Por lo que Al aplicar el calor Entendido Una coña Se me fue la idea Ok Doctor Frío Sánchez Buena explicación Gracias a usted Mi hermano Ya va Bueno Hay unas Preguntas que no voy a poder leer Porque son demasiadas Ok Vamos a empezar Por aquí Listo Más frío Metiéndole más información Al sereno Muy interesante La calibración De los capilares A su orden Manuel Alexander Un saludo de Perú Gracias John Castro Gracias por compartir Tanto nivel de conocimiento Aprendo más en sus capacitaciones Muchísimas gracias Luis Gutiérrez Gracias Muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes David Silveira Es posible Pero un gasto innecesario Se debería cubrir tu cliente Unas horas Hombre Deberías invertir En ese trabajo No sé que me están hablando Marco Antonio Emanuel Arias Bendiciones Amén Desde Monterrey México Hoy un saludo Isaac José Abendaño Roja Densidad refrigerante Lo comentaba Lenín Y Emanuel Sí Eso se llama Densidad volumétrica Esto es básicamente Un cilindro Ok Y cada cilindro Tiene una capacidad De almacenar Una cantidad de refrigerantes Entonces va a depender De la densidad volumétrica Que a uno de los refrigerantes Refrigerantes que son Que en un pequeño espacio Puede acumular mayor cantidad Entonces tenemos que compensar Esa pérdida que tenemos Ahí por el manómetro Sergi Zambrano Mi hermano querido Sergi a respeto Certificado impreso Esta es la lucha De dignificación del ramo Es binomio Que parte de la confianza Entre prestadores de servicios Del proveedor Nosotros ya estamos dando Un año de garantía En compresores Esa tienda se llama Rinoca No me digan Ahí sí que yo le hago publicidad Eso es mi problema Soy un amigo mío De esta manera Te paso mi pagomóvil Sergi Chuvito chugo Tengo un problema Con unas máquinas El lado taylor No tiene ningún tipo De datos R404 Saca la crema Medio aguada ¿No será que la temperatura Tiene que A qué temperatura Debe estar Gracias Mira Mándame Mándame el modelo O escribirlo en el grupo Chuito Yo creo que tú estás En el grupo De nosotros Fui en el grupo Que de ahí Créeme Que va a salir Con la solución Carlos Cabarga ¿Cómo critiqué yo Los autos vacíos Con el pequeño capilar Señores El pedacito de capilar Que traen las neveras Es porque en planta En fábrica Por ahí le hacen vacío Vacío Y después lo sellan Y yo le iba a decir Hace rato Una de las La segunda cosa Que me enseñaron a mí El señor Cecilio De su vida moncorona Dios me lo bendiga Fue Obligatoriamente Había que sellar Los aires neveras Que salieran del taller Era obligatorio Igual que el señor Otto Lanz No se le podía dejar Válvula de carga A ningún equipo Que saliera del ever A menos que fuese Un split Un compacto Pero el resto Todos eran sellados Se lo cargaba Y lléveselo Alexander Yaco ¿Cómo diagnosticar Motor compresor ineficiente Con bajo rendimiento?